Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Jana Estrella, les doy la bienvenida. Aquí les traigo un maquillaje en tonos rosas con morado, se ve muy bonito. Para una ida al cine, no sé, un fin de semana familiar, un día pues normal, así no tan cargado, es algo natural. También si no te gustan los tonos muy cargados, espero que les guste. Si ya vienes el video, no olviden suscribirse, seguidme en Facebook e Instagram. Les mando muchos besos. Ya tengo realizada mi ceja y voy a comenzar aplicando mi Eje Primer de Bisú. A mí me encanta, les dura mucho y con ayuda de sus dedos lo van a difuminar por todo su párpado. Este maquillaje va a ser un maquillaje muy lindo, sencillo, pues también para una salida, por ejemplo, al cine, un fin de semana familiar. Una vez que apliqué mi Eje Primer, voy a sellar muy bien todo. Voy a aplicar este color, huesito, por todo mi párpado para sellar lo que puse de mi Primer. Y no olviden pegar su cinta adhesiva, su diurex, por todo aquí terminando, por donde termina nuestro ojito al final de la ceja, para tener una mayor precisión y se va a ver muy lindo nuestro maquillaje. Y terminamos de sellar muy bien todo nuestro Primer. Ahora sí vamos a comenzar a aplicar nuestro tono de transición y voy a estar aplicando este tono rosita como tono de transición. Y lo llevo un poquito más arriba. Recuerden que es muy importante que utilicen un tono de transición. Esto para el mejor difuminado de nuestras sombras. Y se va a ver muchísimo más lindo su maquillaje. Aquí lo estoy llevando un poquito más arriba. Y hacemos lo mismo en el siguiente ojo. Ya que aplicamos nuestro tono de transición, vamos a proceder a aplicar un tono moradito. Vamos a aplicar este tono moradito. Y este lo vamos a aplicar de la siguiente forma. Lo llevo a la mitad. Es un tono muy ligero, muy bonito, porque no queremos un maquillaje tan cargado. Lo que estamos buscando es un maquillaje lindo, discreto. Y que no se vea muy cargado por si a ti no te gustan los tonos muy cargados, muy llamativos. Te dejo esta opción que seguramente te va a encantar y te va a hacer ver muy, muy linda. Y aunque se ve ligerito, no se ve muy, muy marcado este morado. Créeme que se vea muy lindo. Y hacemos lo mismo del siguiente ojo por la mitad. De igual manera lo perdemos aquí. Y vamos a difuminar nuevamente con nuestra brochita. Difuminamos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar este tono morado que es más fuerte con ayuda de una brochita. Esta. Y la vas a aplicar de la siguiente forma. Tomas un poco de sombra. Y en esta parte vas a marcar muy bien y formas como una V. Tomas otro poquito. Y luego recorres. Si bien formas una V aquí. Y posteriormente vas a difuminar. Aquí le estamos dando un poquito de profundidad. ¿Ya viste? Y ahora sí, de igual forma en el otro lado. Tomamos un poquito de sombra. Y aplicamos así. Y lo extendemos de esta forma. Y formamos la V. Ahora el siguiente paso que vamos a realizar. Voy a aplicar un poquito de corrector de Mary Kay. Mi concealer. Y voy a aplicarlo por la otra mitad. Pequeños puntitos. Y con la ayuda de esta brochita. Lo voy a ir difuminando. Por la otra mitad restante. A toquecitos. Y arrastramos. Con ayuda de otra brochita voy a estar aplicando este tono rosa en la mitad. Y del otro lado hacemos lo mismo. Y difuminamos perfectamente bien. Ya terminamos de aplicar ese rosita y difuminamos. Muy bien nuestros tonos. Se ve muy bonito. Ahora como siguiente paso voy a... No voy a aplicar pestañas postizas. Va a ser un... Como ya te había mencionado, un maquillaje muy natural. Entonces voy a enchinar mis pestañas. Y voy a comenzar... A aplicar mi rímel. En este caso, recuerda que yo uso de vallapol. Si no has visto ese video, te invito a verlo. Para que te queden super largas. Y primero con cualquier rímel lo aplicas. Y posteriormente el de vallapol. Ahora sí vamos a usar el de vallapol. En este caso estoy usando el de aguacate. Te lo recomiendo muchísimo. Te deja unas pestañas super largas. Como si tuvieras pestañas postizas. Y hacemos lo mismo en el siguiente ojo. Tú le vas a dar las capas que tú consideres. Y ahora vamos a delinear una vez que aplicamos en la parte de arriba únicamente. Todavía no aplicamos abajo nuestro rímel. Entonces vamos a delinear con bisú. Y vamos a ayudarnos de nuestras diurex. Y únicamente vamos a delinear un piquito. Donde termina nuestro ojito. Aquí. No estoy delineando nada de adentro. Simplemente por afuera. ¿Por qué? Porque si yo delineo en esta parte de aquí adentro. Como no tenemos pestañas postizas. Va a ser la ilusión que nuestras pestañas se van más chiquitas. Entonces como no estamos usando pestañas postizas. Lo que queremos es que se nos vean como si tuviéramos. Se vean super largas. Únicamente vas a aplicar en esta parte terminando. Y eso va a hacer que alarguen más tu ojo. Y tu pestaña te luzca más. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Únicamente al final como lo hicimos con este lado. Y así es como se ve nuestro maquillaje. Ya puse mi rímel en la parte inferior. Y el delineado. Así se ve nuestro delineado. Únicamente como ya te dije al final. Alargas de tu preferencia hasta donde lo quieras llegar. Y voy a aplicar un poquito de brillitos. En la parte inferior. No voy a hacer ahora forma de espejo. Voy a aplicar glitter. Mis brillitos. Y aquí remarco. También puse mi delineador negro. En la parte de adentro de mis ojos. Y estoy aplicando un poquito de brillito. Así es como termina nuestro maquillaje. Se ve muy bonito. Ya hice lo que es el delineado. Ya les dije. Nada más fue en esta parte. Un poquito de brillitos. Y se ve muy padre. Espero que les haya gustado. Y en conjunto se ve ya nuestro maquillaje muy padre. Y no olviden seguirme en Facebook y en Instagram. Les mando muchos besos. Y cuídense mucho. 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 Y cuídense mucho.